Las mil y una noches ¿Tú le vas a creer a esa revista y no a mi madre? ¿Mis palabras no valen nada? No es lo que yo crea, Kerem El tema es que ustedes permitieron que sucediera este escándalo Tu IP no tiene la culpa Mamá, por favor ¿Acaso nos vas a condenar por las estupideces que escribió una periodista? Si te fijas en esa fotografía, verás que no son estupideces Esa fotografía es un escándalo Mamá Me da rabia de solo pensarlo ¿Qué cosas van a pensar de nosotros? ¿Qué irán a decir? Ay, mi Kerem Siempre se lo digo a Unur también Los ojos de todos están puestos en ustedes Y ustedes se meten en escándalos No tienen sentido de la responsabilidad No les importa qué va a pasar mañana Ni qué va a decir la gente Tía Feride Ya no somos niños Tenemos conciencia de lo que hacemos No sigamos esta conversación absurda Afirmativo Kerem Inseoglu Con él Señor, le tenemos una mala noticia La camilla, la camilla Con cuidado Pónganlo en la camilla Pero con mucho cuidado La cabeza, la cabeza No lo muevan mucho Le dispararon Pero está vivo A la ambulancia Arriba Eso Tan pronto como encontremos algo de aviso ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Kerem? ¿Qué sucedió, hijo? ¿Qué pasó? Por favor, dime Que no le pasó nada a Burak Kerem, contesta Kerem No Onur ¿Onur? ¿Qué le pasó, Onur? Kerem, dime ¿Recibió un disparo? ¡Feride! Queremos información, señor Tenemos derechos Quiero un hemograma Necesito sangre Tres unidades ¡Vamos! ¡Mandos arriba! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ora yo! ¡Ora yo! David, querida Tus nietas van a ser grandes bailarinas Mira cómo bailan Son niños, Burkhan Mira cómo se divierten Que Dios los proteja Que Dios los proteja ¿Qué está? Perdón ¿Aló? ¿Don Kerem? ¿Serasabe? Dígame, don Kerem Dígame, don Kerem Hola ¿Dónde estás? Con Kahn en la casa de su abuelo ¿Por qué? ¿Pasó algo, don Kerem? ¿Por qué tiene esa voz? Eh, Sherezade Dígame Estamos en la clínica ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, Onur ¿Por qué? Le dispararon ¿Por qué? Con esto se va a relajar Señora Feride Que descanse Feride, tu hijo Onur se va a mejorar Tranquila, amiga ¿Por qué te vas? Hijo, ya te dije Un amigo se enfermó Y voy a ir un momento A verlo al hospital ¿Puedo ir? Pero hijo, los niños No pueden entrar al hospital ¿Entiendes? Quédate con tu abuela, ¿bueno? No Por supuesto Se queda Juegas con Buket Y Burzú Sherezade, hija Si hay algo que podamos hacer No, se lo agradezco Hija, mejor no manejes Mi chofer te lleva No, gracias Bueno, voy a decirle a mi chofer Que vaya a buscar a mi diván No te preocupes ni por Kahn Ni por ella Está bien, sí Avísanos cualquier cosa Muchas gracias Y cuéntanos cómo va todo Ve con Dios, hija Que todo salga bien Ve con Dios ¿Qué pasó, mamá? ¿Quién es ese don Onur? Sherezade es amiga de ese hombre No digas Mira qué amigo tan valioso Además es hombre No tiene a nadie más que lo cuide Aparte de Sherezade No te metas, Fuzón ¿Cuántas balas son? Al parecer son cuatro Pasó cerca del pericardio Una bala atravesó el pulmón Y se quedó alojada Pulso 130 Presión 50, presión 50 con 30 Por fin La última bala está muy difícil Pon atención a sus signos vitales Pulso bajando Hay fibrilación ¿Cuánto va a durar la operación? ¿Han dicho algo? No Ellos tampoco saben Nos van a avisar Vamos Vamos Ven Ven Tu mamá No hables de mi mamá ahora Está bien Bueno Claro Ven ¿Querén? ¿Cómo está? No sabemos Está en cirugía ¿Estás bien? ¿Cómo quieres que esté en un momento así? La policía está alerta Ya comenzaron a investigar Apenas tengan información Nos van a avisar Fue Yelil Karabash No sabemos todavía ¿Quién más podría ser? ¿Acaso no los tenían controlados? ¿Que sus manos estaban atadas? Dime, Zaffer No lo sé, Kerem No lo sé Eso no tiene sentido El jefe de la policía está en camino Y nos va a dar más información Si algo le pasa a Honor Te juro que los mato a todos Y esta vez sí la policía Kerem, cálmate, por favor Sécame Quiero buena luz, por favor Quiero espacio Dame doscientos Uno, dos, tres No regresa Doscientos setenta Uno, dos, tres El paciente regresó Lo tenemos Honor, está al segundo piso Cherazade ¿Todavía está dentro? Sí, en cirugía No llores ¿Cómo pudieron hacerle algo así, Kerem? No sé, no sé Pero lo voy a averiguar Te lo juro Tranquila Tranquila ¿Quieren examinar las balas? Llévalas Llévalas Tijeras Así es, amigos Como ustedes saben Al importante hombre de negocios De nuestro país Onuraxal Le dispararon Y lamentablemente Aún no sabemos la causa La investigación está iniciada Nuestro personal está abocado de lleno ¿Cómo está él? ¿Hay alguna información sobre su salud? Se está haciendo todo lo posible Pero su estado de salud sigue siendo muy grave ¿Se sabe quién fue el autor del ataque? ¿Se sabe quién fue? Cualquier información se las haremos saber ¿Se trataría de un ajuste de cuentas? Ahora les voy a pedir Que dejen que la policía haga su trabajo ¿Tiene alguna relación con el tiroteo en la obra de Golbashi? Amigos, por favor Tengamos un poco más de respeto Por don Onur y su familia Gracias Por favor, amigos Doña Sebal ¿Qué pasó? Tranquila, Firdeo Todo está bien Espero que se recupere pronto, señora Nurayat, ya pasó Espero estar bien Yelil Karabash ¿Quién otro más pudo ser? Bueno, es un hecho Todo empezó cuando ganamos la licitación Del Centro de Congresos y Cultura, Estambul Todo pasó porque no abandonamos la licitación Y el bandido de Yelil Karabash Nos mandó a Sabayat y Nafaoglu Lo sabemos, Don Kerem Ellos le dispararon a su arquitecta Y después atacaron la obra de Golbashi Sí, ustedes lo saben Pero eso no cambia nada Él sigue atacándonos No fueron los únicos Yelil Karabash también amenazó a otras empresas Para que abandonara la licitación ¿Y? Esa es la primera información que tenemos Pensamos que fue él Pero no estamos completamente seguros Él todavía tiene hombres en las calles Lo sabemos Pero vamos a terminar con esto Créanme Enviamos las balas a balística Las van a periciar Bien ¿Y qué? ¿Me quedo así mirando sin hacer nada? Soy Kenan Karabash para que sepas No una maldita marioneta O Nur Aksal merecía morir Que todos lo sepan Yelil Karabash no está solo Su hijo Kenan Lo va a defender Y ya nadie Va a atreverse Contra los Karabash Y esa es tarea tuya imbécil ¿Lo es? Respóndeme ¿Esta es tarea tuya? Planificas cosas con tu pequeña mentecita Y mira en el problema que nos metes Sabas que iba a ser fácil Dime Te querías convertir en el gran héroe Y no hiciste más que perjudicar a tu padre ¿Quién te crees para tomar decisiones? Sabayati Cállate Inyapi tiene muchas conexiones Pero tú no pensaste en eso Eres un héroe No quiero ver su cara Escóndalo Si veo que asoma su nariz Los mato a todos Si mueves un pelo sin avisarme Te voy a matar con estas manos Con mis propias manos ¡Santante usted! Llévenselo La operación de Nuraxal Quien fue herido de gravedad después de ser atacado Resultó exitosa Pero su estado sigue siendo crítico Sacamos cuatro balas del tórax del señor Axal Ya salió del quirófano Y ahora lo vamos a mantener en terapia intensiva Hasta que supere su estado crítico Dijo que él sigue en estado crítico ¿Cuántos días podría estar en cuidados especiales? Lamentablemente eso no lo sabemos ¿Perdió mucha sangre? ¿Tuvieron que darle mucha sangre? Si es así, ¿cómo la consiguieron? Obvio que necesitamos sangre Y la sacamos de nuestro stock Si no tienen más preguntas Nos retiramos Eso es todo Gracias ¿No es acaso ese el amigo de Sherazade? Ah Oluraxal El dueño de Bin Yapi Eso es todo por el momento Nos mantendremos informados Sherida, ¿por qué no descansas un poco? No Voy a ver a mi hijo ¿Ella está aquí? ¿Y qué querías, que no viniera? ¿Me das permiso? No se preocupe Va a estar bien Lo sé Hazme el favor Y me dejas sola con mi hijo Bueno Sherazade Sheride No quiso ofenderte Entiéndela Está bien Nosotros manejamos alguna información, Sabayatin ¿De qué hablas? Te lo podrás imaginar La policía ya está averiguando quién lo hizo No tiene nada que ver conmigo ¿Estás seguro? Esto tiene la firma de Yelil Karabash Eso es imposible Sabes que está preso Pero su gente está afuera Ya lo sé Eso no significa que lo haya hecho Sabayatin Mira Yelil te está arrastrando con él ¿También te quieres ahogar? Yo no estoy protegiendo a nadie, Zafar, lo sabes Si estoy aquí hablando con ustedes es porque Yelil Karabash me lo pidió Solo soy un mediador, no tengo nada que ver con eso Así que no Escúchame muy bien, Sabayatin Afaoglu Nosotros no hemos hecho nada ilegal Cuando nos hacen algo malo, nosotros no optamos por la justicia legal Pero ahora se trata de un ataque armado Si fuiste mediador de Karabash Vas a tener que ser nuestro mediador Vas a tener que entregarnos a los culpables Si no, nosotros vamos a hablar el mismo idioma que ustedes Créeme, yo no sé nada, Kerem Pero puedo hacer algunas averiguaciones Tú no lo vas a intentar ¡Lo vas a hacer! ¡Lo vas a hacer! ¿Yasemí? Serazade, estaba en Ankara Vine apenas supe, espero que esté bien Gracias por venir ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Dentro de lo que se puede Doña Feride, lo siento mucho, de verdad Te lo agradezco No estés triste Honour es un hombre fuerte Lo sé No tengo dudas Cuando nada existía Había amor Y cuando nada exista Habrá amor El amor El amor es lo primero y lo último El amor está por encima de todo Tú entiendes las señales del amor Y tú sabes Y tú sabes el verdadero camino que nos une Los pétalos de mi cama se convirtieron en rosas contigo Tu amor derrumba las preocupaciones de mi corazón Me hace reír Me hace reír Cherazade Tú eres mi razón de ser Pensé que ahí fue a abrir sus ojos Pero no lo hizo Los abrirá Estoy seguro No lo hizo Amigos Hasta el día de hoy Siempre han sido partícipes De los éxitos y fracasos De esta empresa Siempre nos hemos preocupado De tener una buena comunicación Con ustedes Sé que las cosas Que han pasado En los últimos días Los tienen preocupados Que tienen preguntas Y hoy Estamos aquí Para responderlas Mi amor Despierta Por favor Despierta Y mira mi cara Si te pierdo A ti también Mi vida Será una desgracia No podré soportarlo Despierta por favor Hazlo por nuestro amor Nosotros sabemos bien Que en este país Existe gente Que quiere llevar A las empresas exitosas A la ruina Pero eso no nos va a pasar Vamos a continuar En este rubro Como lo hemos hecho siempre Mantengan sus ánimos intactos Pueden retirarse Gracias Gracias Por favor Por favor Despierta Por favor Honor Por favor Honor Señor Señor Sade Despertaste Gracias Dios mío Al fin Despertaste ¿Estás bien? Estás llorando Te asustaste Te asustaste Casi morí Pero estás aquí Quería pensar Que estabas Durmiendo Y despertarías Y volviste Despertaste Te vi en mis sueños Estabas conmigo Siempre estuve aquí contigo No me dejes Nunca Qué cosa rara No lo puedo entender ¿Por qué les importa tanto El jefe de Shirazade? Fuso No te metas en cosas Que no te importan Nosotros lo conocemos Tenemos que verlo Vamos Nadit Querida No le des más explicaciones ¿Acaso tenemos Que pedirle permiso Para ir a ver Al novio de Shirazade Lo que faltaba? ¿Su novio dice? ¿O Nur Axal Y Shirazade Son novios? Nimeth Quiero que cuides Muy bien a Khan Que se coma toda su comida ¿Bueno? Está bien señora Ay no puedo creerlo La señorita Shirazade Se va a casar Y mire con quien Ah Kerem ¿Qué pasó? El señor Brown llamó Burak está en Marruecos ¿Por eso lloras? Dieciocho días Lleva ahí Qué bueno Así que anda de fiesta En Marruecos Hace dieciocho días Kerem No sabemos si tu hermano Está vivo o muerto ¿Cómo estás tan tranquilo? Estoy tranquilo madre O Nur está en el hospital Las acciones de la empresa Están cayendo Los que nos atacaron Todavía están libres Me pueden atacar En cualquier momento ¿Y estoy tranquilo? ¿Y todo eso Que tiene que ver Con tu hermano? ¿Y qué quieres que haga? ¿Quieres que lo vaya A buscar a Marruecos? Sí Está bien Si quieres voy a buscarlo Mientras Bin Yapi Se derrumba ¿Eso quieres? Si tú no vas a buscarlo Yo lo voy a hacer Está bien mamá Está bien Aló Señor Mehmet Mura que está en Marruecos ¿Puede hacer algo por él? Qué linda eres Estuviste toda la noche con él Debería que te fueras a dormir Pero sé que no quieres No, Lora No puede dejarme ¿Qué? ¿O ya te vas? Jamás Qué linda Me hubiese gustado Sentarme cerca tuyo Si Sherazade Me lo hubiera permitido Qué bueno No dejó que te cansaras Hola a todos Hola Hola, ¿cómo está? Don Anur Vinimos a desearle Que se recupere Que esté bien Gracias Tranquila, Sherazade Gracias Son los dos muy amables Don Burhan Es el abuelo de Khan Y doña Nadine Es su abuela Doña Feride Es la mamá de Honor Doña Betula es su tía Señoras, espero que estén bien Gracias por venir, Don Burhan No es nada, Don Anur Están de pie Por favor, tomen asiento Usted debe ser la abuela de Khan Sí Qué afortunados son Tienen un nieto maravilloso Lo conocí cuando cenamos con Sherazade Es hermoso ¿Todavía estás triste por la revista? Imagínate Tu mamá no me habla Yo sé la verdad, Beno Sé lo que pasó y por qué pasó ¿No basta? Te pido disculpas por mi mamá ¿Cómo poder olvidarlo? Esa mirada A ella también le impactó la fotografía Pero todo va a estar bien Ya lo verás Dale tiempo Está bien Te di problemas por nada Han pasado cosas más importantes que eso Pero Don Anur se va a recuperar Me dio un tremendo susto ¿Atraparon a los culpables? Atraparon a los peones, Beno Miserables, indignos Aún faltan los cerebros del ataque ¿Sabes? Olvídalo Déjame tomar un poco de eso Yo te preparo uno Está frío No, no, está bien ¿Esto tiene coñac? Un poco para relajarme ¿Querem? Querem, por favor, escúchame Querem ¿Por qué van a visitar a Onur a la clínica? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es tu problema? Son los ex suegros de tu futura nuera Claro que sí Lo entendería si fueran sus padres Ni siquiera están casados todavía No lo puedo creer Y tú te quedas así tan tranquila Pero yo creo que fue un gesto muy bonito Demuestra su buena clase Llegaron con flores para tu hijo Eso significa que ellos valoran a Sherazade Así no me digas Y no creas que no me fijé Cómo les mostraste interés a esas personas Sherazade y su hijo Entran en mi vida sin que yo lo pidiera Y ahora es el turno de su ex suegra y su ex suegro En verdad no lo puedo creer A tu hijo casi lo asesinan Y en lugar de preocuparte De quién y por qué lo quiso matar Te preocupas por tonteras Querem se está ocupando de eso Además parece que ya los atraparon Entonces está cerrado para ti ¿No tienes miedo de que ocurra otra vez? Pero él lo único que piensas Es en Sherazade, hermana ¿Qué dices? ¿Ellos podrían volver a hacerlo? No, no lo creo Ay, querida Este tema está cerrado No estés triste Honor es un hombre fuerte Solo te digo que no te preocupes Por cosas sin importancia Que ponen en riesgo la felicidad de tu hijo Toma esto ¿Cómo supo lo que me había pasado, don Borja? Estaba con ellos cuando me avisaron Salí a la televisión y en toda la prensa ¿Soy una estrella? Tú siempre has sido famoso ¿Khan está donde, don Borja? Ajá ¿Te molestó que viniera? Te juro que yo no sabía ¿Cómo podría enojarme? Todo lo contrario Significa que apoya nuestro matrimonio Me atraparon rápido los que me dispararon Gracias a don Kerem ¿Kerem? Él lo hizo todo Una cucharada más No, ya no quiero más Bueno No, no te vayas No me voy Duerme un poco Yo no quiero dormir Yo quiero mirarte Duerme un poco Yo descanso en el brillo de tus ojos No voy a poder dormir Así es que Kerem hizo muchas cosas Buenas noches Buenas noches Hablamos con la policía Ya los atraparon Tema cerrado, supongo No, claro que no Esto no se cierra solo porque pusieron a dos peones en la cárcel a Faoglu No es tan fácil ¿Qué quieren? Yelil ya está en la cárcel Sabayadin Yelil no es ningún estúpido Él sabe que esta situación no lo ayuda en nada Dime quién fue ¿Por qué? Mira, hice todo lo que pude, Zaffer Yo llego hasta aquí Tú eres el compañero que Carabash tiene en la calle Tú también eres culpable ¿Qué tengo que ver yo? Yo solo fui al puente Ahora me quieren culpar Yo solo quise hacerles un favor Sabayadin No hagas que la policía sepa lo que yo sé de ti Pero, Zaffer Piénsalo bien Porque yo haría semejante cosa Eso es cierto Tú eres inteligente Lo sabes Dime entonces ¿Quién es el cerebro? Así quedamos todos felices Ya dije todo Ya dije todo Basta, Sabayadin Mira Cuando encontremos al culpable Tú caerás con él Dilo El hijo de Yelil Carabash Kenan Busquen por ahí ¿Por qué? El joven tenía la idea de vengarse Quería convertirse en un héroe Es un niño Quiso cobrar venganza En nombre de su padre Al menos eso escuché ¿Dónde está? No lo sé Desapareció de la tierra A Faoglu No me voy a jugar el trasero Por un niñito imbécil Si lo supiera Te lo diría Bueno Te daremos más tiempo Pero si no nos entregas a ese niño Ponte a rezar A ver ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Ah ¿Qué caro me está saliendo El hijo de Carabash? ¿Tú le crees, Zaffer? ¿Fue el hijo de Carabash? Yo le creo Habría que ser un perfecto estúpido Para idear un ataque como este No suena lógico Dígame, don Mehmet Quieren buenas noches Espero no molestarlo Lo escucho ¿Alguna novedad de Burak? Lamentablemente sí ¿Cómo lamentablemente? Hace 16 días Entró a Marruecos Y hace 12 días Que lo detuvieron Porque estaba trasladando Piezas históricas Con una mujer Está en la cárcel Hace 12 días Dimos con él A través de la embajada Si usted no hubiera insistido Ni siquiera nos habríamos dado cuenta ¿Trasladando cosas históricas? No lo creo Que el chofer lleve la maleta al auto Sí, señora ¿Qué crees que estás haciendo? Me voy a Marruecos a ver a mi hijo Que está en la cárcel Madre Yo voy a viajar mañana No me digas Eres un hombre muy ocupado Además tu hermano no te importa Mamá Mehmet, es tarde Vamos a perder el avión Mamá, por favor Mehmet lo va a solucionar No te voy a dejar ir ¿Puedes calmarte? No puedo Me voy Mamá Basta Kerem, déjame ir Mamá Te digo que voy a ir mañana Puedes calmarte No necesito tu permiso Para ir a buscar a mi hijo Kerem Déjame ir Mamá Vas a ir a buscar un hijo Que es un delincuente Estás diciendo que él lo hizo Mamá A mi hermano lo detuvieron Portando esas cosas históricas En el aeropuerto Y se le hicieron una trampa O hubo alguna equivocación Me das lástima No necesito tu permiso No necesito tu permiso Hola Bienvenido, don Anur Qué bueno verlo Hola Bienvenido Bienvenido Gracias No necesito tu permiso